El box Está riquísimo No le digo nada, no hay nada No, igual no estábamos No, no le digo nada, en serio, no hay nada Bueno, no te preocupes Tenés que calmarte, vamos a conseguir otro No, Tiago, me lo habías grabado vos Bueno, calma, dale, ahí pasa Te juro que fue horrible Mi papá lo mató Salió del garage con el auto y no sé No lo vio y lo pasó por arriba Bueno, fue un accidente Tenés que pensar en eso Todo empezó como un accidente, chanta Ya sé que no es lo mismo, Melody Pero si querés te consigo otro No Paxi era un afecto, Ti Yo no puedo reemplazar algo así como si fuera una media rota Tengo que hacer mi duelo Ni una disculpa me dio mi papá Bueno, ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor? Hablemos de... De lo de anoche mejor Ok Yo te lo voy a explicar Yo no soy así Aunque no lo parezca, soy una chica muy formal Y la verdad que no me van las relaciones casuales No, manteca Qué sé yo, cuando a mí me gusta alguien en serio Me juego con todo Está todo bien, pero... Yo una relación casual La verdad que no Y bueno Si querés otra cosa Ya sabés Tenés mi cel, ¿no? Sí ¿Qué haces, Mar? ¿Qué haces, Mar?